MRU Gamer, marco mis espacios, no suena interferencia Pincho el espacio, agario de referencia No te metas a los pinchos o irás en decadencia Por fin, si soy leyenda, me inclino el sombrero Voy a hacer que se aprendan el nombre del mero mero MRU Gamer Que trance carnalitos como están, espero que estén muy pero muy bien Hermanillos, el señor Byte está dando prueba para acceder a su VIP A su mod VIP, así que carnalitos, vamos a probarlo A ver qué es lo que tiene Así que yo ya lo tengo, así que simple y sencillamente Lo voy a instalar para ver qué es lo que tiene Y lógicamente también, a ver Meter lo que es la clave, ok, ponemos abrir Nos aparece esto, tenemos que poner lo que es la clave Que la clave es Byte Ah, ya metí lo que ya le puse una A de más Así que es Byte, Yete, Free Ok, yo aquí lo tengo, Free, Freeable Ok, le ponemos a Londi Bueno, nos metemos a lo que es ya la Al mod Ah, me dice que no es Ah, ok, a ver, me equivoqué entonces Vuelvo a abrirlo Ah, ok, sí, me equivoqué con la Y La Y es mayúscula Así que ahora sí debe de entrar directamente Así que ponemos otra vez para entrar Le presionamos y nos va a aparecer esto Le ponemos Open Game Y entramos completamente Esto es lo que trae el mod menú Simple, ok, nos metas por la La poderosa Facebook A ver Ok, pues es que trae lo mismo que el que daba antes gratis Ok, este es el Bueno, puede ser tremendo lo que es el Zoom Pero el Zoom, la verdad, no me cae muy bien Así que le vamos a bajar Y vamos a Ah, aquí ya me mataron Sin darme cuenta Ok, perfecto Así que la macro Esto es lo que Ok Ya Ok, vamos a probar la macro Lo que es abajo Un poquito más de Zoom Vamos a probarla pues Está de normal lo que es la macro No es Bueno, sí, extrae un poquito más Pero lo está dando por 6 días Carnalillos Así que la gente que lo quiera probar Lo voy a dejar ahí en la descripción del video Para que lo prueben a gustamente Carnalillos Así que Simple y sencillamente Los dejo con lo que A menos que traiga un poquito de lag Los dejo con el video Carnalillos Y nos vemos para la próxima Bye bye Si trae mucha más macro Así que Carnalillos Pruébenlo Pruébenlo Está bueno Ustedes den su punto de vista Y así lo quieren comprar Son 5 dólares Así que Bye bye Carnalillos Adiós Gracias por ver el video.